Comiendo un pan ¿Se siente raro? ¿Se fue? Ah, sí se fue Se está ahí, tomando en el doke ¿Quién es? ¿Quién es? Los colores del doke y el gato ¿Quién es? Se parecen mucho a que sí Se tiene miedo Los colores son muy iguales a que sí, Ángel ¿Se parecen a que sí o no? Ven, ven 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 Con el micho, ¿qué es lo que hace? No, a ver si huele a comer Déjalo, déjalo ¿Ves? Papi, déjalo, no cierres la puerta, no la cierres Ah, ya está comiendo más, ¿ves? Sí, yo creo que tiene miedo el doke No, es el micho El micho puedo hacer follo, creo Quiero que tiene miedo El micho, velo Micho, tú eres el favorito, mi amor Tú eres el favorito de la mamá ¿Qué nombre le ponemos? No No había nombre, no Mira si tenía hambre ¿Qué será, hombre? El micho A ver, dale al micho también croquetas A ver, para que no se sienta Se sienta como si no No, papi Agarra de allá de la bolsa Ábrela No es pie del mirro ¿Por qué no le subes a abrir la boca? ¿Y qué no se está agresivo? Hijo, no lo está haciendo nada Se va a poner en el ron ¿Cómo se abre? A ver, no lo abro A ver, a ver Oh, wow